Por una inversión de 35 millones de pesos, comprará el Sistema de Agua y Saneamiento, equipo parecido al del Sistema Kutzamala. El Sistema Kutzamala es uno de los más modernos y más limpios de la República Mexicana y es el que abastece de agua a la Ciudad de México. El coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento, Carlos González Rubio de León, reveló que en el marco de la construcción del acueducto Usumacinta, aquí en Villahermosa, se van a invertir alrededor de 35 millones de pesos para cambiar el Sistema de Aplicación de Reactivos al Agua. Para esto van a conseguir un equipo similar al que utiliza el Sistema Kutzamala, que abastece Ciudad de México y Estado de México. Durante el recorrido, Rubio de León aseveró que la calidad del agua que sale de la planta Villahermosa hacia los tres corredores, que son Usumacinta, Centro y Periférico, es muy buena y cumple con los parámetros de la Autoridad Sanitaria. Sin embargo, llega turbia, con mucho color y olor a las llaves de las casas por la suciedad acumulada en las tuberías y los residuos que desprenden las tuberías más longevas. Pues sí, se extrae el agua del río Grijalva y obviamente viene con mucha turbiedad. Otro motivo para que el agua llegue con olor y color, con turbiedad a las casas, es que las personas no le dan limpieza a sus tinacos y cisternas. Pero eso ya es responsabilidad de cada ciudadano, que debe tener al menos cada seis meses limpieza profunda en cisternas y también en tinacos. Tenemos aquí la declaración de Rubio de León. Vamos a implementar un sistema que tiene el sistema que es la planta de los lernos, que es la que alimenta parte del Estado de México y del de la Ciudad de México. Ellos fueron con la persona que nos propuso el sistema. Imagínense ahí a cuántos litros por segundo son. 22.000 litros por segundo, aquí somos 2.000. O sea, sale muy chiquito, pero esa tecnología la vamos a traer, vamos a copiar lo bueno y vamos a copiar lo malo y la vamos a implementar con este megaproyecto que traemos porque imagínense, no nada más extraer el agua, también es seguir con el proceso y seguir mejorando.